Bueno, como todo, nosotros cremando las precauciones y tratando de prevenir lo máximo posible, estamos siguiendo las indicaciones que bajan desde Nación, desde Provincia, y en esa misma línea vamos actuando, algunas particularidades propias de cada localidad, pero bueno, en líneas generales se han tomado medidas similares, y también evaluando, bueno, cuidar y que no arriesgue la población en esta pandemia. Habíamos comenzado la semana pasada suspendiendo todo lo que eran espectáculos y eventos que tengan que ver con la aglomeración de gente, todo lo que sean eventos culturales, sociales, hasta, bueno, de tipo religioso, todo lo que sean fiestas, bueno, los municipios supieron todas las actividades de los talleres, todo lo que tenían programado en cuanto a eventos, lo mismo hacíamos con los lugares públicos también que tenían algunos eventos ya programados, como cumpleaños, casamientos, eso fue la semana pasada, y a partir de esta semana, bueno, también se extendió a eventos privados, de carácter privado, fiestas, que por ahí estaban también previstas a realizarse, y en cuanto a lo que es bar, restaurante, este tipo de locales, como también comercio en general de almacén, restringir el ingreso de personas, limitar al 50% la capacidad de la gente presente, bueno, extremar todas las medidas en cuanto a la higiene que se debe tener, bueno, como está difundiendo, y en cuanto a lo que hace la administración y a la actividad municipal, a partir de mañana, al mediodía, estamos, si bien estamos ya trabajando con restricción de personas, bueno, hay una especie de mesa de entrada donde se restringe el ingreso a más de 4 o 5 personas, por eso que todavía no va a concurrir tanta gente, no hemos tenido vencimientos de tasas, que también eso favorece, y bueno, pensando un poquito en lo que son proveedores, y el pago de personas municipales, extendimos también a los mediodía, la actividad restringida, como digo, muy controlada, y ya, bueno, después sí adherimos al decreto provincial, donde hay un cese de actividades hasta el 31 de marzo. Bueno, con respecto a denuncias, no han recibido ninguna en el hospital, sabemos que en el hospital italiano hay un caso sospechoso, pero ¿están tranquilos en este sentido? Sí, sí, por suerte, bueno, se van cruzando la información de todas las áreas, lo que es el tema de los hospitales, bueno, la información que podamos buscar a nivel municipal, también está colaborando la policía, la gente puede denunciar tanto el número de la policía, el 101, como el 107 de la municipalidad, ya sea de casos que conozcas de personas que han estado en el exterior, o personas que por ahí puedan tener algún síntoma o creen que lo puedan tener, bueno, que se comuniquen a esos números, y también a los dos centros de salud del hospital municipal y el hospital italiano, y bueno, para evacuar sus dudas, pedimos que no concurran a los centros de salud, y bueno, los hospitales también han cancelado todos los turnos, que no eran de suma urgencia, o sea, es igual, se está actuando de manera interrelacionada, y puntualmente, bueno, en este caso que bien manifestaba, tiene que ver con gente que había llegado de Chile, pero había hecho la cuarentena a las personas que habían viajado, y bueno, una de las personas tuvo algo de fiebre, por eso, de manera, tomando las precauciones, y bueno, se internó como para ver si podía ser o no algún caso sospechoso del coronavirus, pero bueno, siempre se está en espera de los resultados, los análisis, pero es lo único que tenemos hasta el momento, y bueno, tomando todas las precauciones del caso, y preparándonos por si esto se agrava, o por ahí como se dice, por ahí no hemos llegado al pico del problema. ¡Gracias!